¡Suscríbete! 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 ¡Oigan ahí! ¡Oigan! Una vez se lo siento dentro del corazón Y poco a poco me manda el dolor Ese dolor que me da tu traición No puedo comprender por qué me traicionaste mujer Si yo te entrego todo mi querer Yo la verdad no te puedo entender No imaginaba que tanto fuera tu mentira tuer Como jugabas con mis sentimientos de mala mujer Engañaste a mi corazón Ahora siento una desilusión Y lo que tú le hiciste es amor No tiene perdón Bella traccionera no te perdonaré Bella traccionera eres mala mujer Fue en mi vida lo que siempre soñé Bella traccionera no te puedo entender ¡Suscríbete! 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 pues